que hay gente como le ha ido que aquí por el momento bueno aquí yo empecé a grabar lo que dije vamos a ver si nos sale una buena partidita estamos rodeados por los dos lados de arriba y por casa roja habían salido de escuadra pero vamos a ver qué se hace voy a arrucharle el que vieron ahí vamos ahí lo vi yo voy a arrucharle para ver qué es lo que me sale bueno aquí nosotros quisimos rotar por izquierda ya habían matado a un compañero de nosotros la escuadra que teníamos por casa casa roja pero por el momento estoy a 40 de vida que quiere que haga magia que qué mano estoy curándome hombre no puedes pedirle ayuda a otro lo voy a jugar ah 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 no me dices no me he metido allá que estoy curando tengo no tengo ni dos brazos ni dos patas y tenía el cuerpo rojo estaba a mi tipo con el pedido que se llegara pues que él estaba y se estaba curando ahí no lo había visto el ciego pero me salvo el mariquito haya falta uno de esta escuadra no tengo no tengo 4 no tengo no tengo quirúrgico no tengo quirúrgico ya el mal que me maté para que lo que un humo a louis no tiene un humito y este porquería porque está lo que ando y y y y y y y y Yo no me diste las torturas, por favor. Yo no me... Ven entonces aquí pegados, no es que lo tenemos ahí donde marcó el amigo. Tíralo, pues. No tiene alarma, no tiene alarma. El más no tiene alarma, por favor. Vámonos, 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 que yo también me ocupo agua. Esta es la verdad, que mi compañero se murió. Bueno, aquí yo cogí el... Es que yo le estaba ayudando, estaba looteando para entregar las cosas, pero yo ocupaba un quirúrgico, obviamente. Ese, el que mató él de la cama, mató al compañero, el de nosotros, el tier 5. La jerga, si usted ni siquiera sabía que lo haya matado, loco. Y ahí le doy las cosas. Para que se cura, porque también ocupaba. Que raro, porque también hay un cuerpo. Todavía falta más gente, y hay uno que está cambiando, el... El dúo del... El marido del otro que el mató. Y yo, ¿eh? Bueno, aquí él se termina de matar del último que parte de la escuadra ese. Y se mató a los dos. Bueno, aquí, mientras yo voy a lootear al compañero que mataron. Él me dice... Que escucho pasos adentro. En... Ay, mía, eso no está bueno. Escucho pasos allá. Y, obviamente, con el PIMAL, lo... Lo bueno, bueno. El internet malo, ya. Lo regular. Bueno, entonces... Murió de la forma más matcha posible. Me mataron mano, me mataron bien. Nadie te preguntó. 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 Nadie te preguntó Dije que tu corres como un idiota Tienes que capaz de correr Corre por un lado, en la mitad del camino no te vayas a devolver Si No creo que te la he llamado, pero me manco Mentira, súbete en la piedra Tú sabes la piedra que tienes en la espalda Si te subes en la piedra puedes ver para dentro del almacén Y otro, pero si no te manca que veas por la parte del suelo Mira si pasamos por abajo Ya se ven, está viéndote por abajo Te apete Te apete Te dejó Te apete Te apete Te apete Te apete No, no, no. Sí, yo me puse en la puerta para que cargara el ambiente, no es que ya no es que se vea así todo bien claro, es normalito, es lo que se fue. Pero yo pido hasta ahí que eran los 3, o sea, yo me he hecho un paso de la puerta esa y me le fui con la otra puerta. No, 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 no. Escribe a tu amigo que me mandó termites y yo me voy termites y tú te vas a ir a salir. Te imagino que te acabas de decirte ahorita que tú te vas a ir a salir. Te muero. Si la acalentaste, tiene esa unca de atrás, no se calienta. O si se calienta en un milisegundo ahí. Te estoy viendo, mano, te estoy viendo. ¿Por qué lo niegas, hombre? No, 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 no. No te llores de repetición. Me dice yo dos killed-ans si quieres. Uy, mira cómo estaban esperando, qué rato. Ay, yo me quedé ahí parado, esperando ahí que... Yo estoy parado ahí esperando que se volviera blanco ahí adentro, como de entrar. Y el mal me apuntó y yo ahí quieto sin pensar. No, mano, no puedo. No, lo tienen que salir en vez de repetición otra vez, joda. Ya váyanse, que le queda poquito tiempo. Ay, mía, mía. Eran tres. Uno, mira, tú sabes que en las dos esquinas hay dos barriles que te pueden subir encima. Ahí está. O sea, uno cada uno. Uno derecho hacia la izquierda y otro estaba en el container del medio, en el azul. Ahí toditos apuntando cuando abrí la puerta. Mías. ¿Verdad? No hay más. Tocas de la velocidad. No hay más. No hay más. Me voy a dejar para tirar. No hay más. No, no hay más. santi alias el el máximo tier que tienes tú en tu almacén pero tiene dos chalecos y el 5 para con gafas no el café más caro el sant y el sant y se va a contar pero me cansó no sé si tiene acero uno de tus amigos bueno yo creo que iban a salir por la puerta pero me van llegando por el otro lado tengo isquita me gaste todo el dinero todo el dinero por lo que me mató qué pasó por lo que me quito esta vuelta me voy a poner una R-57 me voy a poner una R-57 me voy a poner una R-57 con esta arma con balas tier 3 o con la m110 balas tier 4 no sé prefiero mk14 con balas m61 que te digo no que te digo no sé no sé no 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 a a a a a a a a Y yo lo he visto, todo el año que vi. Y yo lo he visto, y yo lo he visto. Y yo lo he visto, y yo lo he visto. Todo el dinero. ¡Ay! ¡Ay! No sé si te digo que te digas, no me lo he visto. 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 No me lo he visto, que te metieran cosas. No me lo he visto. No te voy a ver. El le voy a caer, que te voy a caer. No me lo he visto, que puedo hacer. No me lo he visto. No me lo he visto. No, no. No me lo he visto. Hay cuatro, que lo hemos visto. No hay cuatro. Sí. Verdad, verdad Hey, hey, hey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, gente, con este video yo me despido Aquí me sacó el juego ¿Qué pasó? No me acuerdo, loco Pero bueno, me saqué a Rubén Es muy importante Pero no sé Creo que es aparte ¿Qué pasó, Luisa? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo